Como un tizón encendido Como un abrojo prendido, prendido a mi caminar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrar Por esas ramas del viento Veo anunciando tu pelo Y en los alambres del tiempo Girones de soledad Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos del cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Como un sutil alfarero Te fui tallando en mis sueños A golpe de greda y fuego A fuerza de tanto amar Y en el tilar de un coplero Te dibujé verso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Se me hace que es tu pañuelo Como un capullo en el cielo Que en una zamba se va Y en el temblor de lucero Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el temblor de lucero Como siguiendo tu vuelo Mi amor Mi amor Mi amor te salga a buscar Estremecidos del cielo No vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Y no hay más indicios Que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más me dijo Vendría con el alba Y no volvió Desapareció De pena murió Y lo busqué Y lo busqué Hasta debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangriándose No le importó Buscar doctor Ni alguna curación Pa' que No muriera No muriera De amor De pena Murió Voy buscando un corazón Que en el verano Que en el verano Se perdió Y no hay más indicios Que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Que no dijo adiós Es más me dijo Vendría con el alba Y no volvió Desapareció De pena De pena Murió Y lo busqué Hasta debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangriándose No le importó Buscar doctor Ni alguna curación Pa' que No muriera De amor De pena Murió